con mucho respeto te digo esto es bien loco ver una chica y by the way mi experiencia con la artista siempre ha sido positiva también yo estoy en el medio whatever pero tú eres súper preciosa y súper cool tú siempre has sido bien fucking cool cool en qué sentido simpática nice chistosa este como que tú eras payasa en la escuela ah sí yo era bueno pero por eso me hicieron mucho bullying también no o sea positiva y negativa este te hacían bullying me hacían bullying de qué porque yo cuando cumplí más o menos los 15 años hice un casting para hacer cara de de una marca muy conocida acá en Argentina yo te explico te pongo un contexto yo soy del interior de Entre Ríos que es una ciudad muy pequeña de una parte de Argentina y somos pocas personas viste entonces las oportunidades siempre están en Buenos Aires o eso es lo que yo pensaba viste siempre muy lejos de casa saludá saludá salís en cámara saludá ¿qué hice? dime Duki te quiero un montón portate bien que te estamos velando siempre siempre me estoy portando tranquilita y recién vengo a entrenar un poco si no la jefa es muy bien siempre siempre que yo la conozco fue súper cool es muy graciosa de verdad lo juro es muy graciosa lo hice porque me ama ok ay gracias me encantó eso ok este que después ajá tú eras de de Entre Ríos y la entendías que las oportunidades eran limitadas hiciste un casting para una marca quedé para la marca fue algo muy grande era la primera que se hacía y eran 20.000 chicas que se presentaban de todo el país y yo gané entonces la campaña de esa marca como por dos años y eso en mi colegio fue un revuelo y y me trajo muchos problemas viste con mis compañeritas así a partir de colegio en el otro colegio también me hicieron bullying y y no la pasé también pero bueno eh eso me hizo crecer mucho también yo ya perdoné ya ya está es parte de la experiencia pero me gusta contarlo para viste en el colegio en el que yo iba no hacían nada todos hacían la vista gorda como que nadie se enteraba de nada y y está bueno concientizar el bullying porque hay muchos que lo sufren yo yo la saqué muy barata viste pero hay chicos que que realmente la pasan muy mal muy mal es que usualmente tan pronto viste me hicieron bullying eh fui medio cruel y dije ay que embustera porque usualmente el bullying no viene a a personas lindas pero tu bullying fue precisamente por ganar un casting de belleza asumo yo sí 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 no fue horrible ok ok es